Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Mauricio Saldívar. Mauricio, estamos transcurriendo el denominado Niño. Excesos de lluvia, pero ¿qué pasa con la temperatura? Porque el frío continúa, tuvimos un poco de piedra, nieve hace pocos días también en zonas que no es muy común. ¿Qué pasa con la temperatura, las bajas temperaturas en el Niño? Bueno, yo justo recién di una charla relacionada con la variabilidad natural del tiempo de clima y el cambio climático, y la confusión que hay con todos estos factores. Que estemos en un evento Niño al momento no significa que debido a ello tengamos, hayamos tenido esas nevadas en algunas zonas donde no es tan frecuente observarse en esta época del año. Si bien hay registros de ello, no está atado exclusivamente a lo que es un evento Niño. Como tampoco la severidad de las tormentas. Yo he escuchado mencionar que, bueno, ahora vamos a entrar en un periodo de tormentas severas, con granizo. Pero, lógicamente, estamos entrando en el periodo del año en el que se comienzan a dar las tormentas graniceras. O sea, no tiene ninguna relación. El evento Niño, no hay ningún estudio científico que confirme que con un evento Niño se dan tormentas más severas. Y de hecho, las tormentas que causaron inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, las tormentas que causaron las inundaciones en La Plata, las granizadas en la capital federal, en Rosario, las tormentas de principio de año en la provincia de Córdoba, no están relacionadas con los eventos Niños, sino que están más bien relacionadas con la variabilidad natural del tiempo y del clima. Que, con un evento Niño o con un evento Niña, puede hacer que en cualquier momento tengamos algún evento meteorológico severo. Si el Niño produce un exceso de precipitación en la parte central del litoral, sur de Brasil, centro y norte del litoral, sur de Brasil, Paraguay y la República Oriental del Uruguay. La zona que rodea al litoral, por ejemplo, parte del sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, se pueden ver beneficiados por precipitaciones que van a estar de dentro de lo normal a por encima de lo normal. Pero no estamos hablando de que va a haber inundaciones puntuales en la provincia de Buenos Aires por eventos Niños. La pampa húmeda denominada no va a estar afectada por esto. La pampa húmeda va a estar beneficiada por una mayor cantidad de precipitaciones. Ojo, esto no implica que no haya eventos meteorológicos severos puntuales, que esto sucede en cualquier momento del año. Y de hecho, por ejemplo, las inundaciones del río Salado, no podemos asociarlas directamente a un evento Niño, porque yo analicé los últimos 50 años de inundaciones en el Salado y estas son las primeras que se dan en un año Niño en desarrollo, porque todavía el Niño para nuestra zona no ha llegado con toda la intensidad, comienza a llegar a partir de ahora. Todas las inundaciones grandes que ha habido en Luján, por ejemplo, desde la década de 50 hasta ahora, se han dado en años Niña. Para cerrar, el tema es que las napas van cargando agua y después se nota más rápido, digamos. Exacto. Ese es un problema adicional, pero es un problema que está relacionado con los ríos, los cursos de agua subterráneos, con las napas, que inclusive pueden aumentar con cualquier precipitación. Claro, claro. Entonces, lo único que tenemos que hacer, o lo único posible, es establecer una adecuada gestión del riesgo de desastres. Prepararse para enfrentar cualquier evento, no solo cuando pase un evento Niño, sino para lo habitual, lo que puede suceder en cualquier momento y que nos puede tomar de sorpresa. Para que no nos tome por sorpresa. Y prepararnos también para el cambio climático, que comienza a insinuarse ahora, pero cuyos efectos van a ser más intensos en el futuro. Entonces, para el cambio climático estamos a tiempo. Hay que actuar ahora para la variabilidad del tiempo y del clima, para las tormentas, para los eventos severos que suceden ahora. Gracias. Por nada.